¿Te imaginas que una serpiente gigante se enfrente contra dinosaurios? Dale like a este video para nunca encontrarte con un monstruo y comenta cuál es el nombre de tu mascota. Y si no tienes, ¿cómo le llamarías? Y recuerda suscribirte con la campanita activada y te compartiré el video, te lo agradecería muchísimo. Siéntate, relájate y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar Snakes. La película comienza en una isla abandonada, en donde los trabajadores de una empresa están picoteando el suelo para sacar petróleo. Y por estar haciendo eso, ellos encuentran unos restos gigantes de dinosaurio, por lo que el encargado de la excavación llamado Chen llama a su jefe para contarles sobre su descubrimiento. Y como el compi quiere encontrar más huesos de dinosaurios, él le dice a Chen que pongan bombas por todo el lugar, ya que de esta manera les será más fácil encontrarlos. Pero cuando Chen da la orden de activar las bombón, ellos se dan cuenta de que acaban de despertar a una serpiente gigante. Como la serpiente ve que los compis quieren huir, ella les da tremendo cocaso. Pero en eso, un dinosaurio sale de la nada, y le dice a la serpiente, y si nos agarramos a puñetazos, pues resulta que los ancestros de estos compis siempre se han llevado muy mal, por lo que cada vez que tienen la oportunidad, ellos se agarran a cocasos. Y cuando el dino le iba a dar un mordisco a la serpiente, el menso deja como tortilla a unos trabajadores, por lo que el dino dice, Perdón. Mientras tanto, el jefe de Chen llamado Kayen está haciendo una conferencia promocionando su nuevo parque de atracciones, que acaba de construir en la isla abandonada, y dice que será el sitio más seguro del mundo. Pues no sé qué concepto de seguridad tenga este señor, ya que en la isla, dos monstruos se están dando cocasos. Un pequeño llamado a Kia, le dice a su mamá que le gustaría ir al parque de atracciones, así que su mamá acepta llevarlo. Y mientras el compi estaba dormido, ella le deja los boletos de entrada al lado de su almohada. ¡Qué buen servicio! Ahora conocemos a nuestros protagonistas, Xionan, Kia, el hijo de Xionan, Shang, y Kayen. Al día siguiente, un autobús turístico pasa a recoger a Kia y a su mamá, por lo que el pequeño se emociona. Y en el camino, a Kia se le sale un pedo del susto, al ver que una serpiente gigante está escalando una montaña. Al llegar a la isla, el conductor del camión ve que unas rocas gigantes están por aplastarlos, por lo que él saca los reflejos arácnidos para esquivarlas. Pero vemos que su plan tuvo algunas fallas, porque se estrelló contra un árbol. Así que le pide a todos los pasajeros que se bajen del autobús, ya que irán a pedir ayuda. Pero en eso, a un compi se le afloja el estómago, y les dice que irá a mi arbolito, por lo que Kia lo acompaña, ya que también quiere sacar el agüita amarilla. Y mientras el pequeño está en lo suyo, nosotros vemos que una rana gigante, se acaba de comer al otro compi. Mientras tanto, unos arqueólogos miran las piedras que les lanzaron, y encuentran un escupitajo gigante, por lo que ellos le dicen a los demás, que deben buscar un lugar para esconderse, ya que piensan que hay un animal muy grande por esa zona. Y en eso, la ranita hace su aparición, y se come a varios turistas. Así que los demás se esconden en el autobús, por lo que la ranita se molesta con ellos, e intenta darles el sueño eterno, por lo que los arqueólogos le dicen a todos, que tengan cuidado, ya que la rana es muy agresiva. Regresando con Kia, nosotros vemos que otra rana lo está persiguiendo, por lo que él se esconde en un tronco, y como la ranita se molesta porque no puede alcanzarlo, ella le lanza el tronco, haciendo que Kia se quede viendo estrellitas. En el autobús, todos los pasajeros se están preparando para una muerte segura, pero en eso, la serpiente gigante llega al rescate, y logra cargar el autobús, para que las ranas no se puedan acercar a los turistas. Pero en eso, nuestra amiga la serpiente se distrae con otra cosa, y accidentalmente deja caer el autobús, por lo que todos los pasajeros se quedan escuchando borroso, y gracias al cocaso, a Shonan se le resetea el Windows, y por fin se da cuenta de que Kia no está con ella, así que lo empieza a buscar por todos lados, pero por desgracia, no lo encuentra, y para terminarla de cagar, todos los compis se tienen que esconder detrás del autobús, ya que están escuchando que algo muy grande se está acercando, y dos segundos después, todos se quedan tiesos, al ver a nuestro amigo el Dino, quien está molesto, porque la serpiente se le escapó. Callen, no que la isla era muy segura, en el otro lado de la isla, Kia sale del tronco, y se da cuenta de que se cayó en el nido de un monstruo gigante, por lo que él intenta usar su reloj tuneado para llamar a su mamá, pero en eso, él escucha que un huevo se está rompiendo, así que él le mete el turbo para ir a esconderse, y en eso, vemos que un dinosaurio junior acaba de nacer, cuando Kia intenta huir, su reloj empieza a hacer mucho ruido, haciendo que el dinosaurio lo encuentre, por lo que el pequeño se esconde en el huevo que se acaba de romper, pero como el Dino no es menso, él con pie encuentra a Kia, y justo en ese momento, la serpiente gigante llega a su rescate, y se come al Dino junior, por lo que ella dice, Al ver a la serpiente, a Kia casi le da un infarto, ya que piensa que se lo va a comer, pero para su sorpresa, ella solo se le queda viendo fijamente, una serpiente junior nace de un huevo, y mientras ella se pone a llorar, Kia aprovecha el momento de distracción, para escapar, Regresando al autobús, los turistas le dicen a Kayen, que no debió haber abierto el parque, ya que la isla es muy insegura, a lo que el compi les dice, que tienen razón, pero que ya no puede hacer nada para cambiar eso, pues ya la cajeteó, y mientras tanto, nosotros vemos que Shonan, está preocupada por Kia, pero lo que ya no sabe, es que el pequeño tiene a la mejor niñera del mundo, llamada la doñita serpientina, cuando el dinosaurio que los estaba molestando, se marcha, Kayen les dice, que deben llegar a la base de comunicación, que sus trabajadores construyeron, pues así, ellos pueden enviar una señal de ayuda, para que alguien vaya a rescatarlos, pero Shonan le dice, que primero debe encontrar a su hijo, por lo que le pide que le ayude, pero como Kayen es bien cara dura, él le dice, eso no es asunto mío, así que el conductor del autobús, y los arqueólogos, le dicen que ellos la van a acompañar, mientras Kia estaba buscando la manera de regresar al autobús, una planta carnívora gigante lo captura, y cuando estaba a punto de comérselo, la doñita serpiente llega al rescate, por lo que la planta prefiere retroceder, ya que se la rogaron las raíces, al ver que a la serpiente se le clavó una espina, Kia va a tomar una liana para sujetarla, y al lograr quitársela, la serpiente pega a tremendo grito, porque le dolió, y cuando los demás llegan a la montaña, en donde está la base de comunicación, ellos ven que el dino ya los estaba esperando, Kayen le pide a su compi, que grabe al dinosaurio, pero como el dino es algo tímido, él le da un colazo a los chicos, para que lo dejen de grabar, básicamente les dijo, sáquense, efectivamente, por cierto, si te gustaría que resumiera más películas de este estilo, deja un comentario diciendo que si quieres, y recuerda suscribirte con la campanita activada, ahora si, continuemos, Shonan y sus compis, siguen el rastreador que tiene Kia en su reloj, y llegan a un cementerio de dinosaurios, por lo que ella se preocupa por su hijo, ya que teme que vaya a valer madres, más tarde, los chicos escuchan que algo grande se está acercando, por lo que ellos se esconden detrás de árboles y piedras, y cuando el dino llega al lugar en donde están los compis, él se queda muy confundido, ya que no los encuentra, F por el dino, no sabía que estaban jugando a las escondidas, al día siguiente, Kia sigue en busca del autobús, y en el camino, él ve que un dino se está comiendo una rana gigante, así que él prefiere retroceder, para no interrumpir su hora de comida, pero en eso, el pequeño hace ruido con sus zapatos, y justo cuando el dino lo iba a ver, Shonan lo jala, y le pide que se esconda detrás de una roca, pero dos segundos después, el dino los encuentra, así que ellos aplican la técnica de córrele que te alcanza, mientras los chicos están en medio de una persecución, Shonan y Kia se separan del grupo, por lo que terminan rodeados de dinosaurios, pero en eso, la serpiente llega a salvarlos, y les dice que su barrio los respalda, así que ella empieza a darle cocasos a los dinosaurios, comenta si eres team serpiente o team dinosaurios, mientras los compis siguen peleando, los chicos le meten el turbo para escapar, al llegar a la montaña, ellos ven los esqueletos de los ancestros de la serpiente y el dinosaurio, por lo que los arqueólogos llegan a la conclusión, de que esas dos especies han peleado durante varios años, solo para ver quien será el líder de esa zona, y en eso, Kian encuentra la cámara del compi de Kian, y como ellos estaban distraídos viendo el video, Kian llega a amenazar a Shonan con darle matanga a Kia, pues él quiere que ellos distraigan al dinosaurio, mientras se le huye de la isla, pero cuando el dino escucha eso, él va toda madre a decirle a Kian que es un cochino, y para darle una lección, él le hace piqui, después de que Kian quedara como una tortilla, los chicos se suben a un coche para huir, pero en eso, el motor se daña, haciendo que el coche se detenga, por lo que el dino va toda madre hacia ellos, porque es mecánico, na mentira, va a comérselos, es que tengo hambre, es una respuesta válida la verdad, pero por suerte, la serpiente llega al rescate, y le da un mordisco en el cuello para que se aleje de los chicos, y como el dino se molesta, él también empieza a repartir mordidotas, por lo que los monstruos se agarran a puñetazos, pero como el dino tiene mini bracitos, él tiene que darle colapsos a la serpiente, al ver que la serpiente está valiendo queso, Shona les dice a los demás que deben ayudarla, así que ella va a tomar una caja de booms, y le dice a Kia, que cuando la caja esté cerca del dino, él debe lanzarle una antorcha, pero en eso, el dino le da un colazo, por lo que él se desmaya, y cuando todo hace boom, la serpiente logra vencer al dino, y lo manda al más allá, pero al ver que Kia está tieso, la doñita serpentina pega tremendo grito, y dos segundos después, Kia despierta, ya que el grito lo ayudó para que volviera a este mundo, así que Shona le agradece a la serpiente, por haberlos ayudado, y después de ese viaje tan épico, Kia regresa a su casa, en donde decora su cuarto con serpientes gigantes, ya que se encariñó con la doñita serpentina, y así es como finaliza esta película, espero te haya gustado el video, agradecería mucho que dejaras un me gusta, y te suscribieras para más videos como este, comenta que te pareció esta película, y que otras películas te gustaría que resumiera, recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram, y de compartir este video, gracias por ver, y te espero en el próximo video.